¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. ¡Ay, que hacer algo! ¡Que te la vó! ¡Que te la vó! ¡En el mundo entero! ¡En el mundo entero! ¡Que te la vó! ¡En el mundo entero! ¡Que te la vó! ¡Que te la vó! ¡Que te la vó! ¡En el mundo entero! ¡Ay, que hacer algo! ¡Ay, que hacer algo! Diecinueve minutos sobre las doce del mediodía y comenzamos ya en Radio Buñol con esta nueva edición de A Vista del 15M, donde nuestros compañeros José Guerrero y Cristóbal Arro, pues, cada semana, no están en la actualidad desde un punto de vista diferente. Recordamos que en este espacio también puede participar la gente llamando al teléfono de antena el 96 250 45 08. Y como siempre, pues pre-identificación siendo breve y desde el respeto. Así que nada, tenemos ya a nuestros compañeros preparados y recordamos que también esto es un poco experimental ya que esto lo estamos haciendo a través de Skype. Así que compañeros, cuando queráis, pues ya podéis presentaros. No te oigo. Ahora, a José se le escucha. ¿A mí sí? Sí, a ti sí, a Cristóbal no. Igual que aquí ha quitado... Cristóbal, no te oímos. ¿Has quitado el sonido? No, ahora lo has quitado. Igual tienes el sonido aquí muy bajo puesto o algo. Es que creo que Cristóbal no tiene micro, de hecho. ¿Que no tiene micro? Parece que no. ¿O lo tiene silenciado el micro? A ti sí que te escuchamos perfectamente. Y a ti también, Raúl. Nada, si quieres comienza tú, José, y vamos a ver si... Estamos en prueba. Bueno, venga. Empiezo yo y nada, a ver si tú internamente con Cristóbal lo puedes solucionar. Puedes echarle una mano. Bueno, pues nada, estamos aquí inaugurando el programa desde el confinamiento. Esto es, como tú decías, Raúl, estamos en fase experimental en Skype. La verdad es que la idea ha sido mía. No sé si ha sido un acierto o un error, ¿vale? Pero la idea era que pudiéramos vernos Cristóbal y yo, porque ya que lo que es el programa es una especie de conversación, pues a mí me gustaba la idea de poder verlo a él y el que me viene a mí, ¿no? Ya que es la única, si es que eso puede ser una ventaja, ya que la única ventaja que tienen las nuevas tecnologías es que nos permiten seguir viéndonos, pues quería aprovecharla. Entonces, bueno, pues nada, siempre normalmente es mi compañero el que hace la presentación, pero bueno, como de momento no se le puede oír, pues la hago yo. Nada, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de A Vista 15M, donde tratamos un poco de dar otra visión radicalmente diferente a la distorsionada, ¿no? Que nos pintan los medios de comunicación masivos y, bueno, humildemente desde esta tribuna, ahora ya desde casa, pues tratamos de dar una visión diferente. Realmente, bueno, intentamos que sea la visión más fidedigna y más acorde con lo que a través de la información que encontramos podemos realizar, ¿no? Porque los grandes medios, pues sabemos cuáles son los intereses que tienen y a Cristóbal y a mí, pues el único interés que nos mueve es un poco que la gente sepa la verdad y a través de saber la verdad, de conocer la verdad, pues que pueda tener una visión más fidedigna para poder reflexionar sobre todos los problemas que tenemos actualmente, que no son pocos, ¿no? Seguimos con los problemas, ¿no? Por lo que veo, Cristóbal todavía no puede hablar. Pues nada, como siempre empezaríamos por el bloque de la madre tierra, ¿no? De las noticias de carácter medioambiental, porque, bueno, pues como siempre valoramos que nuestra casa es el planeta tierra y que el planeta tierra, pues ahora mismo está sufriendo las consecuencias del modo de vida que tenemos los humanos, ¿no? Y eso, bueno, pues está provocando cambios a nivel climático, medioambiental absolutamente desoladores y devastadores, ¿no? Entonces, desde hace un tiempo ya valoramos que tenía que haber un bloque, el primer bloque, destinado a esta cuestión, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con una noticia que llama la atención porque, bueno, parece ser que... No creo que nosotros tengamos una gran incidencia, pero parece ser que poco a poco los círculos del activismo ecologista y climático pues van llegando poco a poco a cada vez más gente y el cambio climático pues es una... cada vez, ¿eh? Es una emergencia para cada vez más gente, ¿no? Entonces, se ha realizado una encuesta por la ONU, nada más y nada menos, ¿eh? La ONU no un grupo de chalados, sino la ONU, en la que han participado 1,22 millones de personas de 50 países, ¿vale? En los que vive el 56% de la población del planeta, o sea, no es poca, no es poca la gente que ha participado y no es poca el muestreo que ha participado en esa encuesta. Entonces, la encuesta ha revelado que el 64% de las personas que han sido encuestadas, o sea, bastante más de la mitad, se acercaría a los dos tercios, considera que el 64% considera el cambio climático una emergencia, ¿no? Claro, esto choca un poco con la respuesta que está habiendo desde el poder político, porque si hay un gran respaldo, digamos, o hay una gran conciencia, repito, casi dos tercios de la población que está preocupada por ese tema, pero sin embargo, esto no se traduce en que los gobiernos, sobre todo de los países más contaminantes, los países del norte, ¿no? No hacen medidas, prácticamente no hacen nada al respecto, ¿eh? Recordemos las innumerables denuncias que ha habido a muchos gobiernos por la inacción en políticas para atajar la emergencia climática. No cuadra, ¿no? Entonces, si cada vez hay más gente preocupada por este tema, pero la cosa sigue igual y los gobiernos no actúan, realmente se está cometiendo una negligencia por parte del poder político, ¿no? Ya sabemos que el poder político, en el 99,9% de los casos, actúa un poco garantizando los intereses de las grandes multinacionales, que también en la mayor parte de los casos, pues, son las grandes contaminantes, o indirectamente tienen que ver con las grandes emisiones de gases de efecto invernadero. Pero es que resulta que la vida en el planeta es la que está en juego. Entonces, me parece que esto es lo suficientemente importante, ya además respaldado por esta encuesta, que es hora de que quien tenga la capacidad de hacer cosas a nivel macro, pues, que se ponga a hacerlas, ¿no? Entonces, estos datos, estos datos de esta encuesta, lo que hace es arrojar la misma idea, que la gente es consciente del problema y quiere actuar, ¿vale? Vale. Entonces, esta encuesta, como decía, que es bastante más de un millón de personas, el principal de la Toca Roja es el que he dicho, que casi dos tercios de las personas encuestadas califica el cambio climático como una emergencia. Y de estas, el 59% considera que se debe actuar de manera urgente. Y, en cambio, un 20% es partidario de actuar con calma. Yo no sé la gente que dice que es partidario de actuar con calma en que está pensando. Seguramente es porque al salir de casa no hace falta tener prisa, ¿no? O sea, que no hay prisa, ¿no? Que sale de casa y no ve grandes cambios, sino, sí, sabe que está pasando algo, pero como no le afecta directamente a él, bueno, la historia es siempre, ¿no? Hay mucha gente muy consciente de que hay muchos problemas, grandes barbaridades cometiéndose, pero, como parece que mientras no le toquen de cerca, pues no actúa. No actúa y, bueno, pues que calma, calma, que siga la máquina devorando recursos, devorando personas y pa'lante, ¿no? En esta encuesta dice que por regiones, ¿no? Habla de la Europa Occidental y América del Norte tienen el porcentaje más alto, un 72%. En Europa Oriental y Asia Central es del 65% y en los Estados Árabes es del 64%. Y en América Latina y el Caribe es del 63%. Choca un poco los datos de América Latina, porque en América Latina y el Caribe, me imagino que los grandes cambios a nivel de grandes olas de calor, pues ahí también lo sufrirán quizá con más bestialidad que aquí, ¿no? Pero, bueno, en el caso de España es el 71% que es partidario hablar de emergencia global, ¿no? También hay diferencias según la edad. También esto es chocante, ¿no? En este sondeo es la disparidad de respuestas por un análisis por edades. Han participado 550.000 personas menores de 18 años, de los cuales casi el 70% considera el cambio climático como una emergencia. Tampoco hay excesiva diferencia con los mayores de 60 años. Un 58% se muestra a favor de esta afirmación. Y el rango que va desde los 36 a los 59 años deja un 66% de personas a favor de hablar de emergencia y un grupo de 18 y 35 años se coloca en el 65. La brecha de género, pues tampoco es muy grande, ¿no? Parece que hay un porcentaje parecido entre hombres y mujeres que están preocupados, ¿no? Bueno, esta era la primera noticia. Después hay una... ¿Cristobal, ya estás? ¿Estás en antena ya? ¿O estás con pruebas? Nada, sigue probando. Está hablando con Raúl. Pues sigo yo. Va desde aquí una recomendación. Bueno, no todo el mundo seguramente tendrá Movistar Plus en las televisiones para verla, pero hay una serie que se llama Porvenir, que la han hecho en Movistar Plus, que es bastante interesante. Destaca por la forma colectiva de abordar la crisis climática. Los protagonistas, los del documental, es como una miniserie documental. Es un documental que combina entrevistas y partes dramatizadas, ¿no? Es bastante curioso, ¿no? Y los del documental y los del segmento de ficción encuentran un camino a la esperanza desde el grupo y no desde el yo heroico. Yo he visto un episodio, no lo he visto todo, y me parece bastante interesante. Sale gente conocida como Iñaki Gabilondo y luego gente más relacionada con la ciencia, la biología. Está bastante bien, yo lo recomiendo. O sea, es una forma bastante interesante de abordar el tema, ¿no? No a lo mejor, como puede aparecer en ocasiones, como lo hacemos nosotros desde... Ya digo, nosotros no es nuestra intención, pero sí que puede aparecer a veces desde el catastrofismo, sino que algo bastante tranquilo, bastante moderado, pero sí poniendo énfasis en el grave problema al que nos enfrentamos, ¿no? Luego hay otra noticia bastante llamativa que tiene que ver con los litigios climáticos, ¿no? Y es que los litigios climáticos casi se han duplicado en solo tres años, ¿no? Esto también da una idea un poco de que hay mucha gente ya organizándose para fiscalizar y para pedir cuentas a los gobiernos, lo que comentaba al principio, acerca de la inacción climática, ¿no? En 2017 se iniciaron 864 litigios climáticos en 24 países. En 2020, tres años después, estos casi se han duplicado hasta llegar a 1.550. Así lo recoge un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PENUMA, realizado en colaboración con el Centro Sabín de Derechos sobre el Cambio Climático de la Universidad de Colombia. El 77% de ellos tuvieron lugar en Estados Unidos si bien los autores esperan que esto cambie en los próximos años. El perfil de quién decide demandar es cada vez más diverso. A ONGs y partidos políticos se suman todo tipo de personas de la sociedad civil, incluso menores, menores, ancianos, migrantes y también, como no, los más afectados, los pueblos indígenas. Los ciudadanos recurren cada vez más a estos tribunales para acceder a la justicia y ejercer su derecho a un medio ambiente saludable, ¿no? Y, bueno, esto un poco queda bastante relacionado con la noticia que hemos dicho al principio, ¿no? De la encuesta, ¿no? Que cada vez hay más gente más concienciada sobre este problema y que decide actuar. Ya que los gobiernos no actúan, pues es la propia sociedad civil la que decide un poco a través de los tribunales, cosa que yo particularmente tampoco tengo demasiada esperanza, ¿no? Habida en cuenta de los resultados que hay en un montón de facetas de la vida, ¿no? La justicia, los tribunales, está lejísimos de impartirse, ¿no? Bueno, mientras que se solucionan los problemas, yo sigo con más noticias medioambientales. Bueno, tenemos, por ejemplo, que las renovables, las energías renovables, recordemos, son, lo que tenemos no son energías renovables, sino sistemas no renovables que posibilitan que energías renovables se puedan utilizar, ¿vale? Quiero decir, el tema de las energías renovables está muy bien que cada vez haya más participación de la energía fotovoltaica, de la eólica y otro tipo de energías, pero realmente esto se está realizando con materiales que son finitos y con estructuras que, para construirlas, necesitan combustibles fósiles. Por lo tanto, hay que ponerlo ahí relativamente, ¿de acuerdo? Una noticia buena, si se puede llamar esto bueno, aunque no nos saca de pobres ni nos va a arreglar el cambio climático, es que Volkswagen, la multinacional de automoción, ha sido condenada a pagar 3.000 euros a los españoles afectados por el Dieselgate. Recordemos este escándalo en donde manipulaban los tubos de escape para que dieran unas emisiones menores de las que en realidad producían, ¿no? Y en contraste con esta noticia una noticia terrible, pero terrible. Y es que el señor Bolsonaro, el enemigo de la vida y el enemigo del planeta, y aparte de ser un señor con una ideología absolutamente contraria a la vida, vamos a llamarlo así, contraria a la vida y a los derechos humanos, quiere recortar todavía más el presupuesto de 2021 para la protección del medio ambiente. Bueno, pues este señor, que es el presidente del país que contiene una buena parte del pulmón del planeta, pues bueno, le importa un pepino el medio ambiente y ha decidido, pues, recortar, recortar todavía más el presupuesto para la protección del medio ambiente. Y nada, que se acabe de quemar la Amazonia y al final, pues, en vez de oxígeno, respiraremos, no sé lo que respiraremos, o ya dejaremos de respirar. En fin. Seguimos sin poder escuchar al compañero Cristóbal, así que hoy me parece que me toca a mí el monólogo. A ver, José, espera, que creo que lo vamos a meter por teléfono y a ver si no tenemos problemas de latencia y tal y os podéis comunicar bien. Vamos a hacer la prueba. No ha habido manera del... No ha habido manera. A ver, Cristóbal, dinos algo. José, menudo leo estamos armando aquí, ¿eh? Vaya tela. Sí, sí. Yo le oigo, le oigo perfectamente a Cristóbal. Vale, vale, pues más o menos. Igual hay un poquito de retraso, pero yo creo que así podemos tirar bien. De acuerdo. Y ya para el próximo día intentamos solucionarlo. Efectivamente. Cogeremos y haremos la práctica en casa. De acuerdo, un simulacro. Nada, y dile a Raúl y dándole a esto. Así que lo que sea que tengas preparado, pues el micro es tuyo. Venga, va a ver, con todo el lío este de tecnología, la verdad es que no me ha podido concentrar en lo que estabas comentando y no sé hasta qué punto el tema de la primera parte del programa lo has estado contando con el tema de las noticias medioambientales, no sé. Sí, sí, aquí he estado contando las noticias que tenía yo medioambientales, pero vamos, que si tienes tú alguna cosa, coméntala y ya te digo yo si yo ya la he comentado o no. Venga, pues vamos a ver lo que ha pasado. O lo que quieras, o si quieres, si quieres pasamos a las noticias de animales humanos. Lo que tú quieras. Voy a hacer el repaso de las noticias que yo tenía, pues si alguna no la hubieras comentado tú y adelante, ¿vale? Venga, perfecto. Aquí yo tenía la barrera costera que defiende Doñana ha retrocedido 80 metros por el cambio climático. La verdad que es una noticia que ya comentaban después del temporal que tuvimos con Filomena que las costas del Mediterráneo se habían arrasado, pero en fin, concretamente la noticia esta de la barrera costera que protege Doñana 80 metros en muy pocos años nos da una idea de la barbaridad del cambio climático en la costa, ¿no? Concretamente. No sé si la habías comentado. No, no, no. Vale. Luego también nos cuenta el diario público que la humanidad está alterando los océanos, principales reguladores del cambio climático, lo que tú has comentado muchas veces de que el cambio climático está provocando que las temperaturas de los océanos estén cambiando, volviendo a la rueda, el clima, ¿no? Con lo cual nunca sabremos exactamente en qué momento vamos a desencadenar un proceso que ya veremos como acaba en el futuro, ¿no? Es una bomba de relojería que estamos poniendo en marcha sin saber cuándo ni cómo ni en qué potencia la vamos a tener en marcha, ¿no? Y luego hay una noticia que no sé si es curiosa, ¿no? Porque lo que estamos hablando es que los diferentes gobiernos del mundo están intentando cada uno a su modesto modo, algunos prácticamente nada, algunos un poquito, y ahora con el cambio con el cambio de gobierno en Estados Unidos, Biden dice que renovará la flota de automóviles de Estados Unidos, la oficial, con 645.000 vehículos eléctricos. Es una noticia que nos da una idea de hasta qué punto el problema es gordo, pero lo que viene a continuación todavía es más gordo, lo hemos hablado muchas veces. Resulta que en este periódico que tengo aquí, que me encontré el domingo pasado, aparece en el diario El País, así como que no quiere la cosa, una noticia que dice la industria del motor se ve obligada a frenar su producción por la falta de semiconductores en el mercado internacional. Lo que hemos hablado muchas veces tú y yo, de que nos están vendiendo la moto, de que la transición ecológica se va a hacer yendo hacia vehículos eléctricos y tal, pero no están teniendo en cuenta que no hay bastante batería prima, con lo cual, aunque se pongan en marcha todo el mundo a fabricar vehículos eléctricos, si no hay materias primas para poder fabricarlos, no los van a poder hacer, con lo cual, la noticia se queda en nada, ¿no? Y luego, la última noticia que tenía yo por aquí, nos comentaban que, ahora sí nos estamos viendo todos, para que veáis la movida. Bueno, nos cuentan que la pérdida de hielo mundial está en el peor escenario posible y acelerándose, con lo cual, el desastre absoluto está prácticamente asegurado. Bueno, eso era en cuenta de las noticias que no sé si alguna de las que te habías comentado hasta que te diga. Ahora, al nombrar a Biden, me ha recordado una noticia que leí, además, en climática lo ponían y dice, aquí son el nuevo equipo de personas del que se ha rodeado Joe Biden para atajar la emergencia climática y tal, repiten con, o sea, son muchos de los que ya estaban con la administración Obama y yo lo primero que pensé, digo, pero si Obama no hizo nada. Correcto. Pero si Obama no hizo nada, digo, qué maravilla. Y luego, claro, me leo los nombres y además la explicación de cada uno y sí, pues cada uno tenía formaciones, no sé cuántos, tal, pero yo digo, pero vale, se rodea de gente que supuestamente conoce el problema, muchos de ellos científicos y científicas y tal, pero es que Obama no hizo nada salvo firmar el acuerdo de París. Sí, señor, es cierto que lo que tú dices, hay mucha gente que se las falta de tener conocimientos e intenciones, pero luego lo que tú dices, la verdad, pasa una administración, pasa otra administración y la gente promete mucho y dice que sabe mucho ese problema, pero en definitiva lo que estás diciendo tú, luego pasan las legislaturas y aquí prácticamente no se ha movido nada al respecto. Pero de hecho es una actitud mundial. Una cosa sí que parece que ha hecho, que no lo sabía, que parece que ha hecho bien Biden nada más llegar y es suspender definitivamente la construcción del oleoducto Keystone XL, este que iba a ir desde Canadá a Estados Unidos y que iba a destrozar las tierras ancestrales de los indígenas que habían peleado ahí un montón, pues parece ser que esto al final lo ha suspendido por decreto y ha dicho, pero bueno, ¿qué estamos haciendo? Y bueno, mira, una buena noticia especialmente para los nativos americanos, para los que realmente estaban allí. y hay otra cosa curiosa a propósito de lo que estás contando. Biden dice que también va a retirarle todas las ayudas a las petroleras, con lo cual, si es verdad, va a ser una noticia bastante impactante porque las petroleras tienen mucho poder en la economía, en la política y en la dirección del mundo, con lo cual, si es verdad que van a retirarle todas las ayudas a las petroleras y a todas sus historias, pues nos hará un buen favor al planeta Tierra y a los humanos. Eso está por ver, lo de retirarle las ayudas a las petroleras, eso lo tengo que ver yo. Yo también, yo tampoco me lo creía cuando me leí, digo, esto es imposible, no le van a dejar y si no lo matarán, como hicieron con Kennedy, Ahora que me he acordado, voy a leer un artículo cortito, ¿vale? Que leí el otro día, creo que te lo compartí, que me gustó mucho porque, vale, es demoledor, lo avanzo ya, ¿vale? Porque el artículo se llama autoextinción, ya, pero está muy bien porque además lo hace una persona que es doctor en sociología y profesor en la Universidad del País Bajo, quiero decir, no es un bindundi como nosotros, sino que es un tipo letrado, ¿vale? Y dice así, que no cunda el pánico, el ecocidio tendrá un final feliz para la naturaleza. Ella misma, convertida en desierto y ceniza, nos dirá, más pronto que tarde, cuándo será el fin de la sexta extinción. Esta vez, no provocada por glaciaciones o meteoritos, sino por el suicidio colectivo inducido por el homus imbécilis y cuando nos autoextingamos, tendrá millones de años para reinventarse. La cara más dramática del ecocidio para la humanidad está siendo el genocidio global. Epidemias, migraciones forzosas, guerras intestinas, nos hacen comprender las historias no contadas, las de las grandes mayorías que han sido masacradas, explotadas, culpabilizadas y enterradas en la fosa común del olvido por la historia oficializada de quienes vencen por la fuerza. Reflejan la esencia de la actual condición humana impuesta, de ese ser que ha ido involucionando como especie hasta la cúspide de su degeneración. Ha conseguido tener la vertiginosa capacidad de asesinar masivamente a sus semejantes, al resto de los seres y a las condiciones naturales necesarias para su propia existencia. Lo mejor del resultado de su necrofilia y entrópica obra final aún queda por llegar. Las destrezas del homus post sapiens resultan difícilmente superables. Su capacidad de autodevoración, su habilidad racional para legitimar y normalizar el ecocidio y el genocidio. El hecho de haber construido una economía basada en la devastación indiscriminada de todo lo común, de toda la biodiversidad natural y cultural amparada por la religión de la acumulación de capital, le ha convertido en un ser iracundo que mata y se autodestruye por puro aburrimiento. Todo ello en una guerra permanente y selectiva que provoca y se sustenta en el asesinato de la infancia, en el encierro de las mujeres, en el desprecio racista, en la manipulación y exterminación masiva de un lumpen proletariado tan depauperado que hace tiempo ha condenado a más de las dos terceras partes de la humanidad al estatus de seres prescindibles y eliminables de población basura de usar y aniquilar. Ya no es hablaje. No, no, cuando lo leí dije vaya tela el repaso que nos ha dado a todos. Sí, señor. Mira, es curioso que a propósito del artículo que estás leyendo tú ahora que hace un momentín, yo esta mañana estaba recogiendo la documentación para el programa y me he encontrado tres o cuatro artículos en ese mismo sentido que tú has escogido o elegido o encontrado, ¿no? y algunas de ellas están realmente muy crudas, muy crudas, casi tan crudas como la tuya y si queréis os leo algunas, pero antes quería comentar una cosa, ¿no? A propósito de animales humanos, vamos a entrar en el apartado de animales humanos. Por cierto, me estoy viendo en la pantalla y digo qué tío más ridículo con el aparato ese en el oído. No, no, yo te veo genial, yo te veo genial. A veces hay un periodista con el móvil ahí en la barra. Sí, sí, aquí con los papeles del móvil, el ordenador y una abuela aquí que no tiene ni puñetera el grado de la tecnología. Sea como sea, yo me alegro de verte. Yo también me alegro un montón y además me alegro de que vayamos intentando por todos los medios seguir encontrándonos todos los seres humanos, ¿no? Me parece magnífico. Bueno, ya luego hablaremos el tema de la tecnología, pero a lo que estábamos hablando, ¿no? Ya sabes, creo que te lo conté la última vez que nos vimos, que estaba leyendo un libro y si no fui a ti fue alguien de nuestra caña, ¿no? Y estaba comentando que me encontré un libro en la biblioteca, uno de esos viejos que nunca he podido leer uno y se llama, es de William Reich, ¿lo conoces, ¿no? Sí, William Reich. Y se llama Psicología de masas del fascismo. Parece mentira que un tío en 1940 y tantos haya tenido una visión tan clara de lo que nos iba a esperar en el futuro esta sociedad que tenemos, ¿no? Y habla a propósito de una cosa que se les escapó a muchos sociólogos de entonces, ¿no? Y es el hecho de lo que hemos comentado muchas veces aquí en el programa, ¿no? De que el fascismo, el egoísmo, todo lo malo que tiene el ser humano, tenemos cada uno de nosotros una parte de ese mal, ¿no? De cada uno de los males que tenemos como seres humanos. Y es curioso que lo cuenta este hombre, el investigador este, que el problema que el problema que tenemos en esta sociedad ahora es que todos tenemos metidos dentro la semilla del fascismo también, ¿no? Y lo hemos comentado algunas veces en el programa. Cada uno de nosotros es dependiendo de lo que cultive dentro de sí mismo, ¿no? Si uno cultiva el mal, se va a hacer muy malo y si uno cultiva el bien, se va a hacer muy mal. Bueno, ¿no? Resulta que aquí, con esta sociedad que estamos teniendo, con el capitalismo, lo que estamos provocando es el educar al ser humano en todo lo malo que tiene. El egoísmo, la insolidaridad, el arribismo, el saltar por encima de todos los demás, el sálvese quien pueda. Mira las vacunas cómo se están poniendo militares, curas, obispos, políticos y egoístas, ¿no? Es la prueba de que esto sí que está funcionando mal, ¿no? Entonces, si lo que estamos haciendo es educar a la gente para que sea cada vez más ruin, estamos teniendo lo que tenemos, fascismo, extendiéndose por toda la tierra, ¿no? Y a propósito de esto, para evitar eso, precisamente hay un montón de gente que está, yo creo que estamos a nuestro nivel modestamente también intentando abrir los ojos a la gente para que se dé cuenta de que el camino no es el egoísmo y la insolidaridad, sino todo lo contrario, ¿no? Y a propósito de esto, pues voy a leer, tú has leído un artículo que es muy duro al respecto de lo que estamos haciendo como seres humanos, estamos acabando con el planeta y con el resto de los seres humanos también de camino. Y aquí yo me encontraba voy a leer unos pocos y me parece bien. Uno es de Eduardo Galeano, es una frase pequeñita, pero va en este mismo sentido, ¿no? Hablando de esto, de que hasta qué punto este sistema económico y político nos está educando para ser egoístas, ruins, insolidarios y todo lo demás, ¿no? Y este hombre, Eduardo Galeano, dice, el derecho al derroche, privilegio de pocos, dice ser la libertad de todos. Es la mentira que nos están diciendo con este sistema económico y de educación, ¿no? Dice, dime cuánto consumes y te diré cuánto vales. Esta civilización no deja dormir a las flores, ni a las gallinas, ni a la gente. En los invernaderos, las flores están sometidas a luz continua para que crezcan más rápido. En las fábricas de huevos, las gallinas también tienen prohibida la noche y la gente está condenada al insomnio por la ansiedad de comprar y la angustia de pagar. Este modo de vida no es bueno para la gente, pero es muy bueno para la industria farmacéutica. Me parece magnífico total, total. Y fijaros, con una frase, ¿no? Y la cantidad de cosas que podemos hablar sobre este tema, ¿no? Tenemos por una parte esto, la educación de toda la sociedad para el consumismo. Todos tienen que consumir y luego si no pueden pagar, pues no dudas más por la noche, ¿no? Tal como dice este hombre, ¿no? Todo se ha convertido en una fábrica. Los huevos, las flores, las personas, todo para producir, ¿no? Y luego, a propósito de lo que está causando este modo de vida, todo el mundo se tiene que drogar y medicar para poder seguir vivo, para poder dormir, para poder levantarse, para poder trabajar y esto es muy bueno para las farmacéuticas y si no que se lo digan ahora a las farmacéuticas con el tema de las vacunas como la que nos están montando, ¿no? como veis, es una frase muy corta pero que da para mucho hablar. Pero hay una columna, la he resumido porque no quería entretener demasiado, pero la escribe Aroa Martínez del diario, creo que es, a ver, de Infolibre, de Infolibre, correctamente. Y hay un artículo a propósito de todo esto que nos está pasando con este episodio con la pandemia, con todo el cambio climático, con todas las barbaridades que estamos viendo de los políticos, de los jueces, de los ciudadanos también, de toda la gente. Y os leo el artículo porque yo creo que a mí me ha impactado, me ha parecido muy interesante, ¿no? Yo me imagino que muchos, yo creo que todos los que nos escuchéis ahora nos vamos a sentir identificados, creo yo, ¿eh? Vamos a verlo. Y luego también por una cosa, este artículo me ha gustado por una cosa, porque en definitiva todos tenemos una parte mala, todos. Si la educamos vamos a ser cada vez peor, pero todos tenemos una parte buena, yo creo que la gran mayoría tiene una gran parte buena, por supuesto, ¿no? Es la que tenemos que educar, es la que tenemos que ampliar, es la que tenemos que hacer, que surja con toda la potencia, ¿no? Pero este sistema nos educa precisamente para que no hagamos eso, para que cada vez seamos más malos, más ruines, más insolidarios, ¿no? Y entonces nosotros, yo creo que nuestra misión, la de todo el mundo, es demostrar que eso es un error, no podemos ser cada vez peores, ¿no? Sino todo lo contrario, tenemos que ser cada vez mejores. Y entonces lo hemos comentado muchas veces en los programas, que tendríamos que estar hablando de buenos ejemplos, ¿no? Y en este artículo también tenemos un ejemplo buenísimo de gente que hace lo mejor que puede aunque esté solo, ¿eh? Y eso es importante. Y el ejemplo nos vale porque hay mucha gente que dirá, es que si nos vamos todos juntos no hacemos nada, ¿no? Y eso es un error, eso es una mentira, eso es una manera de quedar separados y no hacer nada. Eso es precisamente lo que quiere este sistema tan destructor, ¿no? Bueno, os leo el artículo porque vale la pena, y además es muy curioso, vale la pena, es muy entretenido. Cualquier decisión en un rincón del mundo puede suponer una resistencia. Esta es la historia de un solo hombre. Se le llamaba Franz Jagerstatter. Franz fue un granjero austriaco. Nació en una aldea del Tirol, cerca de Salzburgo. Muy cerca también de Braunau Ampín, el pueblo natal de Adolf Hitler. Fue padre de cuatro hijos. Cuando en 1938 Alemania anexionó Austria como una provincia más del Tercer Reich, Franz fue el único de su pueblo que votó en contra. En 1943 Franz es llamado a filas. No quiere participar en la guerra de Hitler. No hace juramento de lealtad al Führer. Fue considerado un traidor en su aldea y en el ejército. Fue encarcelado y trasladado al penal de Linz y luego a Berlín, donde es condenado a muerte en un consejo de guerra. Le guillotinan unos días después en Brandenburgo. La propaganda nazi hablaba entonces de liberar al pueblo ruso del yugo bolchevique. Pero Franz decidió buscar otras fuentes para informarse que no fueran las del tercer Reich. Ahora viene lo interesante para la elección. Todos estamos siendo educados por unas fuentes que están controladas por el poder económico y nos están convirtiendo en fascistas. Lo que está diciendo aquí es que deberíamos de contrastar esas fuentes y de ser críticos y aprender que a veces los grandes medios de información nos están manipulando y nos están mintiendo. y entonces debemos de aprender a ser críticos. Sigo. Quiso pensar por sí mismo Franz. La guerra le parecía sangrienta e injusta. Franz no quiso participar del crimen y aunque solo fuera un hombre de una pequeña aldea su objeción señalaba una pregunta que sigue siendo incómoda. ¿Por qué los demás lo hicieron? Fíjate qué pregunta ¿no? Fíjate José es curioso ¿no? Un hombre solo en una aldea en toda Austria dijo que él no le parecía correcto que él no iba a ir a la guerra aunque lo mataran porque había pensado que a lo mejor estaban manipulándole ¿no? Pero lo que puso sobre la mesa lo que pone es ¿por qué todo el resto del mundo lo hizo mal? Es una pregunta que todos tenemos que preguntarnos ¿no? Cuando nos dicen que seamos mala gente todos tendríamos que preguntarnos ¿por qué hemos de ser mala gente? Bien digo hay algo que el coronavirus todavía está a tiempo de seguir quitándonos porque su crisis lo acentúa la posibilidad de pensar y aquí viene el ejemplo que se pone ella misma Aroa la periodista los martes por la tarde actualizo la incidencia del COVID en el mapa de mi región los viernes espero a que me digan si mi pueblo está esencialmente confinado me levanto cuando alguien dice algo con la que supongo que estoy de acuerdo abucheo con las manos como un altavoz ante lo que me parece injusto me cuesta establecer las prioridades pero me indigno con facilidad con las cifras me enfado cuando me montan teatros políticos con la pandemia no escapo cuando escribo y leo sobre los dictados de otros me acuesto triste cuando una amiga me dice por whatsapp que teme por el futuro que todo esto vaya a dejar a nuestros hijos a estas alturas me cuesta entender algo y ahora viene una cosa muy bonita a mi me ha gustado mucho si tienen la suerte de cruzarse con alguien que ha decidido pensar como resistencia natural a lo estridente pensar solo pensar a fondo leer solo sujetenlo y hablen con él en estos tiempos de soledades no hay nada mejor que la charla con el que se pone a sí mismo contra las cuerdas jamás vivimos un tiempo que mereciera tantas preguntas si Frank pudo entonces pensar nosotros podemos hacerlo ahora que no nos jugamos la vida que bueno verdad que está muy bien muy bueno a mi me parece magnífico es una mujer que me deja churrulato y no es la única hemos comentado muchas veces José el tema de que hay muchísimas mujeres ahora escribiendo con una una prosa fabulosa es extraordinario menos mal que hay muchísima gente se me ha quedado ahí por leer un artículo de Gabriela Viener que parece que ha escrito hoy o muy recientemente que seguro que es buenísimo porque esa mujer es la leche si 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 la verdad es que te das cuenta de una cosa creo que el artículo y al titular me llama la atención porque el artículo se llama negacionistas fachas contra trabajadores pobres si señor fíjate cuanta cantidad de gente está pensando dándose cuenta de que hay un montón de cosas contradictorias en toda esta información que nos están metiendo por redes sociales y por grandes medios de información y la verdad es que hay que ponerse a pensar mucho cada información que recibes contrastarla pensarla y darte cuenta de cómo con esa información nos están manipulando y convirtiéndonos en malas personas y hay un montón de gente Aroa Martínez la Gabriela Viener la Cristina Fallarás la Sara Baviker un montón de periodistas increíble como escriben extraordinariamente buenísimas escribiendo para que la gente se vaya concienciando para que la gente piense y para que la gente se ponga en marcha para que evitemos toda esta valoridad que nos viene encima con toda esta política económica que nos están metiendo todos y menos más antes de que nos despidan me gustaría dar un dato que bueno y además lo quiero hacer ahora en el momento donde quizá la pandemia está otra vez atacando de forma más 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 clua donde cada vez hay más contagios hay muchos muertos todavía en fin y donde la gente pues está muy preocupada como es normal pero voy a leer otros números porque como todos los días nos bombardean en las televisiones con números hoy se ha batido el récord de contagios hoy el porcentaje de hospitalizados el porcentaje de tal los números los fallecimientos los tal cada día parece que se bate un récord de contagios y bueno pues hay que conocer un poco cuáles son esos números pero es que por ejemplo estos números no los veo en ningún lado ¿no? la fortuna de las 10 personas más ricas aumentó en 2020 el año de la pandemia en 540.000 millones de dólares repito 540.000 millones de dólares ha aumentado la fortuna de las 10 personas más ricas mientras en el mismo periodo 200 millones entre 200 y 500 millones más de personas han entrado en la pobreza estos números esta es la otra pandemia esta es la otra pandemia que se cobra cada día muchas más vidas pero que no nos la cuentan 24 horas 7 días a la semana en la televisión y hay una cosa que yo te quería comentar a propósito ya que has sacado el tema los invisibles y aquí tenemos los cuantos si quieres si por supuesto claro claro es que precisamente eso llama la atención ¿no? como se dan noticias de lo que ellos quieren contar pero no cuentan lo que tú estás diciendo ni lo que voy a contar ahora yo por ejemplo ¿no? a propósito de eso de que estás hablando ¿no? aquí en España concretamente los ricos han ganado 27.000 millones de euros en plena pandemia aprovechando la pandemia y no sé cuántos millones de pobres españoles han entrado en pobreza severa o grave ¿no? y a propósito de eso hablando de invisibles en el Dereo Salto el día 25 sacaron un reportaje fotográfico con toda la cantidad de gente española y de fuera de España que están viviendo ya en chabolas en plásticos en cartones y el reportaje es aterrador porque en todas las grandes ciudades de España hay un montón de millones de personas ya que están viviendo con unas condiciones lamentables ¿no? por ejemplo nos cuentan otra cifra la que ya que ha sacado el libro vamos a hablar de cifras en Burkina Faso en Burkina Faso no, hoy no ya lo contó el otro día por aquí en Madrid el otro día estaba viendo un vídeo del Bram Wyoming informando a la gente de que el espacio vecinal Arganzuela en Madrid lo iba a cerrar el Ayuntamiento de Madrid no se sabe por qué porque seguramente allí había mucha gente ayudando a mucha gente ¿no? lo digo porque hay muchísima gente trabajando haciendo las cosas bien luchando por la gente y hay otra pequeña minoría de gente que se dedica a boicotear todos los esfuerzos ¿no? también son invisibles los que están ayudando ¿no? los que están invisibles son los que están destruyendo esa cadena de solidaridad y hablando de cosas también curiosas tengo aquí en Facebook un cantante francés que se llama Saez os lo recomiendo te lo recomiendo José es fabuloso y le han censurado la portada del vídeo porque resulta que hay una mujer desnuda en un carrito de la compra y se pregunta Saez no sé si han censurado por exponer a la mujer o por exponer un carrito de la compra en París en Francia en el metro han censurado los carteles del nuevo disco no se sabe exactamente muy bien por qué Francia la cuna de la revolución francesa si Francia con la que está cayendo y con lo que ha sido y puede ser está pasando eso imaginaros España y en el resto del mundo en fin barbaridades de los invisibles que tampoco estamos viendo nadie mira ahora me ha recordado una noticia que leí la semana pasada a día de hoy no creo que haya cambiado mucho pero es que me pareció me pareció increíble la semana pasada no me acuerdo que día leía que que en Estados Unidos hasta ese momento se habían administrado creo 12 millones de dosis de vacunas en el Reino Unido 5 millones y pico de dosis de vacunas en China 10 millones de vacunas en España iban por el millón ahora creo que ya es un poco más pero bueno y luego decían y en toda en toda África en toda África se han administrado o se habían administrado hasta ese día 25 dosis 25 25 vaya 25 dosis y además todas creo que habían sido en el mismo país no sé si era Gambia o una cosa así ¿vale? 25 dosis sí señor y luego otro otro dato más otro dato más todas las vacunas que están llegando al tercer mundo están costando el doble que las europeas y americanas el doble o sea que para que vayamos hablando de negocio que tremendo la cosa es tan perversa que ahora está todo el mundo indignado ya no solo porque los militares los políticos y los curas se están poniendo la vacuna antes sino porque ahora parece que la Unión Europea había adelantado dos mil millones de euros a la empresa esta que la fabrica y resulta que la empresa le ha dicho que no las tiene pero ¿por qué no las tiene? porque la empresa las está subastando correcto y entonces Israel ha puesto la pasta ahí y ha pagado casi el doble de lo que valían y se las ha llevado es la rapiña es la rapiña y nosotros ahora parece que estamos indignados porque somos víctimas víctimas entre comillas todas las comillas del mundo ¿eh? pero víctimas de la rapiña y yo me pregunto si nosotros nos consideramos víctimas porque tenían que llegar aquí más dosis de las que han llegado y aún así se han vacunado un millón y pico de personas entonces ¿qué son las personas del sur global? sí señor sí señor que solo nos han llegado 25 vacunas para un continente entero sí señor y luego otra cosa gorda no para un país sino para un continente es alucinante más cosas gordas el tema de que estábamos hablando al principio del año pasado cuando empezó la pandemia y la Organización Mundial de la Salud se propuso unificar esfuerzos de todos los farmacéuticos de todos los laboratorios de todos los países y resulta y lo que tú estás diciendo ¿no? un montón de países ha dado miles de millones para investigación y luego resulta que nadie se ha puesto en colaboración con nadie para poder trabajar conjuntamente en absoluto el negocio es el negocio y no solamente eso sino que a continuación están aprovechando el dinero de todos los humanos para su propio negocio y para luego a continuación hacer subasta con la investigación que entre todos hemos pagado ¿no? con lo cual estamos demostrando que aquí y luego los políticos aquí la Unión Europea el Reino Unido y Estados Unidos están diciendo que no que las patentes de las laboratorias son sagradas y que aquí no se le puede intervenir para nada ni a los laboratorios ni a las farmacéuticas ni nada o sea que estamos comprobando en nuestra propia carne hasta qué punto el que realmente manda en este mundo es el mercado económico y que para nada cuentan ni los gobiernos ni los ciudadanos lo digo por si alguien tenía alguna duda lo digo porque es que hay gente que se mosquea porque un político está diciendo que no está cumpliendo sus palabras pero resulta que aquí estamos todos dirigidos controlados y sufriendo todas las consecuencias de un sistema económico que tiene el mayor poder sobre la tierra como son por ejemplo las farmacéuticas pero es que la cosa se me está es que ya es que es alucinante porque la cosa es más perversa todavía si es que podría ser es que resulta que ahora a toda una institución como es la Unión Europea ¿no? digamos del norte global que engloba un montón de países de los llamados ricos y tal y resulta que se les se les está chuleando las dosis de las vacunas ¿vale? se me acaba de ir la cabeza porque nos dicen que tenemos que cortar ya vale, vale estaba bien también el pasajito vale, no está bueno, pues nada el experimento ha acabado medio bien así que la semana que viene trataremos de que vaya mejor efectivamente compañeros a ver si tenemos un poquito más de suerte pero bueno poquito a poquito lo arreglaremos pues nada compañeros como siempre un placer haber estado con vosotros en este programa y nada hasta la semana que viene cuidaos hasta la semana que viene igualmente tú también un abrazo a todas bando municipal el abrazo